¿Qué es el Vestuario de la Vestuaria? ¿Qué es el Vestuario de la Vestuaria? Todo lo que pasa dentro es lo mismo que pasa dentro del campo de juego. Creo que eso es lo mejor de estos 13 días. Trabajamos con mucho esfuerzo, todos, no solamente los futbolistas, sino todos los que están acá adentro. Así que estamos muy contentos. En cuanto a lo que pasó el otro día en el Amistoso, hemos visto que las ideas están empezando a salir, que el compromiso es total de parte de todos los futbolistas, de que hemos visto en muy poco tiempo un cambio de parte de lo que se muestra en cancha, de que en un 50% de lo que nosotros pretendemos está, creo que eso es algo muy bueno. 50% creo que es mucho, porque vamos poco a poco, pero es para darle un porcentaje de lo que pasó en el partido. El partido ha sido muy bueno de parte de todo el grupo, creo que no hace falta dividirlo en dos equipos, creo que el grupo ha sido muy intenso, ha tenido muchas intenciones de juego, ha estado muy sólido en cuanto al compromiso, en cuanto a lo que se busca, en cuanto a la convicción de lo que queremos hacer, ha estado muy sólido, y eso para nosotros es algo muy bueno, porque es el inicio de un nuevo proceso. Lucas, la pregunta obligada siempre a esta altura de los campeonatos, de la previa, tiene que ver con la conformación del plantel y los refuerzos. Sentís que perdieron mucho tiempo, que van a llegar tarde, sentís que están a tiempo, y si ante la complejidad de poder cerrar las incorporaciones, ya estás manejando, estás pensando algunas alternativas a estos tres nombres que venían sonando, no, no, Pellerano, Castellani, Muni. Mirá, creo que el hecho de poder trabajar siempre gana tiempo, o sea que nosotros venimos trabajando hace 13 días, y eso ya es tiempo ganado. En cuanto a los jugadores que puedan llegar, la verdad que estamos muy ilusionados con que puedan llegar, el club está trabajando muy bien para que eso pase, obviamente que la complejidad que tiene de que lleguen es por el nivel de jugadores que son, y que no son jugadores que vengan a ocupar un espacio dentro de un grupo, vienen a aportar jerarquía, a aportar cosas importantes para el equipo, y eso siempre son situaciones donde los jugadores de ese nivel son más difíciles que otros casos, me parece que pasa por ese lugar. La verdad que yo estoy tranquilo porque sé que estamos trabajando, tanto los dirigentes como en este caso Roberto, de la mejor manera para poder encontrar soluciones y que van a llegar. Y en caso de que no lleguen, como me preguntaste, sabemos que tenemos jugadores que pueden resolver situaciones, hay muchos jugadores jóvenes que tienen un muy buen futuro, obviamente que la circunstancia de los futbolistas jóvenes es distinta a un jugador de experiencia, porque lo que no pretendemos es que un jugador joven hoy juegue un partido y después Newell como institución lo pierda, me parece que nosotros tenemos que, si necesitamos un partido que juegue, que esté, que esté preparado, pero que sabemos que tenemos que pensar en el futuro y no solamente en ese partido. Lucas, desde una apreciación periodística, me parece que en lo que va de este 2015, asumirse un equipo que estaba más necesitado de lo futbolístico que lo numérico, en lo que se dio, ¿qué evaluación hacen ustedes? Y con respecto a los objetivos que se trazan a lo que queda del 2015, con un clásico de la vuelta de esquina, con un torneo que permite participar después por copas internacionales, que ya fijaron, ¿para qué van a luchar, para qué están trabajando los futbolísticos? Sí, sí, como primera experiencia, el hecho de poder participar en un equipo donde numéricamente está bien, donde ha habido resultados buenos y malos, creo que estamos en buenas condiciones, eso es muy bueno porque tiene un mejor futuro, un futuro con mucha más ilusión. Los objetivos de acá al final, es tratar de que nosotros encontremos el equipo lo más rápido posible, que encontremos un equipo que responda a lo que nosotros pretendemos, un equipo que cuando la gente vaya a verlo, cuando ustedes lo vean, le muestre cosas futbolísticas, se puedan sentir identificados con lo que el equipo está haciendo, esos son nuestros puntos más importantes. Obviamente que, remarcaste recién lo del clásico, lo de las posibilidades de jugar liguillas, obviamente que, hoy por hoy, nuestra prioridad es encontrar el equipo y el funcionamiento. El clásico obviamente sabemos que es el partido más importante que tiene el semestre, que vamos a tener dos, y que sabemos las condiciones en las que estamos y que vamos a hacer el máximo posible y vamos a dar el máximo para lograr los resultados que nosotros queremos. Después, esperemos que el final del torneo no se encuentre en un lugar de privilegio. ¿Cuál será un lugar de privilegio? Entre los cinco primeros, tratando de poder clasificar para la Copa Libertadores, para la Copa Sudamericana. Creo que esos serán nuestros puntos más importantes. No son determinantes, pero sí es lo que nosotros trabajamos hoy con ilusión para poder tener ilusión hasta el final. Y no solamente pensar en un solo resultado o en 15 días o en una semana, en lo que sea. Tenemos que pensar a futuro y el futuro será mejor si el año que viene nos puede tener en un lugar de privilegio que sería jugar una Copa Internacional. Lucas. Bueno, Lucas. Tres preguntas que hagamos. Sí. La primera. Qué difícil. Es difícil. Vamos de una en una. De una en una. La primera tuviste una buena noticia esta semana que Víctor Figueroa se queda por tres años más. Sí. La primera. No tengo respuesta porque ya diste la pregunta y la respuesta. Según. Fue una alegría. Sí. La segunda. ¿Qué notaste de los poderes juveniles que ingresaste, digamos, primero en el amistoso y obviamente que creo que van a estar mañana también en el otro amistoso? Esa es la segunda pregunta. Y la tercera. Si te quieren vender, porque no necesita vender a un jugador, quien quiera que no quiera. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los? Sí, no. Me ahorra alguna respuesta. No, está bien. ¿Cuál de los dos laterales? Ninguno. Pero el sistema, ¿cuál? Ninguno. O sea, obviamente que para ser competitivos necesitamos de los dos. Obviamente que después podemos entender las situaciones del club y obviamente que eso es parte del lugar que ocupamos, entender las situaciones de los momentos y de lo que necesita la institución. En cuanto... Pero me gustaría que no se vaya ninguno de los dos, eso está claro, me parece que son jugadores de gran jerarquía y que si lo podemos tener seis meses más, no solo a mí como entrenador, sino a los chicos más jóvenes que pueden aportar muchísimas cosas. Lucas. Sí, perdón que me queda la segunda respuesta. Arranqué por la tercera, paso a la segunda. Los chicos jóvenes que están hoy en el plantel de primera, lo que me han mostrado es que tienen muchas ganas de quedarse en el plantel de primera. Y eso ya es muy bueno. Obviamente que siempre hay circunstancias que van a ser que estén acá o que estén en la reserva, que hoy por hoy que estén en reserva no significa que estén descartados, sino que estamos en pleno crecimiento y que lo vamos a necesitar en el futuro. Pero me han demostrado que hay jugadores muy interesantes, de que hay jugadores que apuntarán, que próximamente serán parte del primer equipo, pero todo a su tiempo, tranquilamente, sin ninguna presión, porque creo que lo que no tenemos que generar en ellos es presión, ni que sean una... Vamos a poner a tal porque necesitamos que... No, nada. O sea, jugarán los que tengan que jugar, los que mejor estén. Los jugadores jóvenes ya saben cómo va a ser, así que el futuro, por suerte, estamos tranquilos. Lo que necesitamos es el presente. Lucas, más allá de los nombres, ¿qué es lo que priorizás con los refuerzos? ¿Que lleguen los defensores o que lleguen los volantes para empezar a trabajar o para trabajar con los nuevos? Mirá, lo que priorizo es que el equipo rinda acorde a lo que necesitamos. Eso es lo que priorizamos. Y que los que vengan sea mucho más sencillo entrar en el sistema. Eso es lo que nosotros priorizamos hoy. Esa es nuestra prioridad de cuerpo técnico y de lo que queremos para el equipo. Si llegan y aportan, muy bien. Si no llegan, el equipo deberá sostenerlo. Si llegan, deben acoplarse rápido. Y para eso necesitamos que el sistema esté lo más rápido posible en funcionamiento y en un funcionamiento acorde a los jugadores que van a venir, que serían de jerarquía y que son jugadores de nivel. Así que necesitamos que lo primero es que funcione el equipo. Después, con refuerzo, sin refuerzo, lo que tenemos que hacer es que la idea esté acá, que tengamos convicción en la idea y sobre todo esfuerzo para llevarla a cabo. Hablabas de una idea, Lucas, que seguramente quisiste imprimirle en estos 13 días que contabas, trabajaron muy bien, a los jugadores. Consultarte, si bien la vamos a poder ver mañana en el segundo amistoso, ¿qué nos podés adelantar del estilo Bernardi al frente de Newell's? No, no. El estilo Bernardi no hay. Lo que hay es una idea de juego, es una idea de querer ser protagonista, de conducir el partido, de ser un equipo corto, un equipo agresivo y sobre todo jugar con la pelota. Me parece que hoy Newell tiene jugadores para hacerse cargo del balón a lo largo del partido, priorizar con el balón y ser un equipo que busque siempre el resultado. Me parece que hoy eso es lo que intentamos, por eso no hay un estilo, es lo que nosotros intentamos de que pase como cuerpo técnico y que los jugadores espero que lleven a cabo y que lo han hecho en el amistoso anterior y que poco a poco vaya a ir creciendo la cantidad de minutos que lo hagan. Creo que eso es fundamental. En este momento lo que priorizamos es que lo logren la mayor cantidad de tiempo posible, sabiendo que dentro de muy poco ya empiezan los primeros partidos y son partidos muy importantes. Pero bueno, tenemos esta semana, en realidad este amistoso y el próximo sábado para decidir que todo esto vaya bien. encaminar las situaciones y poder llegar al primer partido en las mejores condiciones posibles. Lucas, si bien es muy difícil abstraerse un poco de lo que es el funcionamiento, los refuerzos y toda la vorágine en un receso, sos un técnico debutante, hace muy poco que estás trabajando. Preguntante en lo personal, ¿cómo te sentís? ¿Cómo has tomado estas primeras semanas de trabajo? ¿Cómo lo vivís desde adentro ahora ya en esta nueva función como entrenador? Bueno, la verdad que muy cómodo, muy cómodo, muy a gusto, muy feliz, con mucha responsabilidad, pero cómodo. La verdad que desde que llegué, desde el primer día, me he sentido muy cómodo y eso es fundamental para trabajar con tranquilidad. La comodidad que me brindó el club, que me brindaron los jugadores, que me brinda la gente que ya conozco, que está acá adentro, para mí es un punto muy importante porque, bueno, se puede trabajar a gusto, con respeto, con tranquilidad y eso para ver un entrenador debutante, como en este caso me pasa a mí, creo que para ir creciendo es necesario empezar con tranquilidad y con comodidad y eso es lo que me está pasando hoy a mí. Lucas, acá. Sí. Amatero, ¿lo estás pensando más como hoy, ¿no? Sí. ¿Como un central o como cinco de contención? Hoy lo pienso como central, sabiendo de que la facilidad que tiene para jugar de volante no necesito entrenarla, pero que hoy el equipo tiene la necesidad de que Diego juegue en esa posición y lo hace muy bien y lo estamos entrenando para que también sea una solución a lo largo del torneo. Lucas, preguntarte, ¿está donde te preocupa la situación de Maxi en esta parte tan importante del año? Si sos optimista de que pueda llegar a hacer fútbol antes del inicio. ¿Cómo lo ves a Nacho después del año que tuvo y si, bueno, ¿cómo te hace en que vas a recuperar a ese jugador que te tocó disfrutar como compañero? A Maxi lo veo muy bien, va evolucionando muy bien. Confiamos en que el lunes ya esté entrenando con el grupo, así que eso es muy bueno para nosotros como cuerpo técnico, para él, para que empiece a sentirse cómodo con lo que le pasó, así que estamos muy contentos que ya prácticamente pensamos que el lunes si no pasa nada ya va a integrar el grupo. En cuanto a Nacho noto lo mismo que en cuanto a todos los futbolistas, están muy bien, están contentos, están cómodos, están con necesidad de seguir creciendo y eso nos da ilusión porque creo que poco a poco vamos a ir encontrando las mejores versiones de todos los futbolistas. En este caso Nacho, porque la pregunta es directa con él, pero creo que va a ser con todo, espero que sea con todo, creo que sería, es mi objetivo como entrenador poder lograr el máximo de cada uno de ellos, entonces ahí sea el que sea, el más joven o el más grande o el que fue o el que quiere ser, creo que necesitamos que todos sean hoy la mejor versión, obviamente que llevará un tiempo, un recorrido, pero vamos en busca de la mejor versión de cada uno de los futbolistas que están hoy acá adentro. Lucas, más allá de la idea y de los nombres propios, con vos por ahí no hablabas mucho del sistema, ¿no? Sí. Venimos de un entrenador que cambió muchos sistemas y que, bueno, intentó casi todo o todo. ¿Qué nos puede decir del sistema de Newbles más allá de esta idea que ya tenés muy clara y después de los nombres que obviamente van a cambiar por sesiones, por suspensiones, por rendimiento? Por lo que sea. Sí. Mirá, estoy convencido de que jugar de esta manera es lo mejor que le puede pasar a este grupo de jugadores. Después, en mi idea, ojalá algún día pueda seguir evolucionando el equipo y pueda adaptarse de manera rápida a cualquier forma de juego o a cualquier sistema de juego. Me parece que hoy jugar como lo venimos entrenando es la mejor opción, el mejor camino, lo que mejor creo que saben hacer y es lo que vamos a apuntar, ¿no? Obviamente jugar, o sea, ponerle números cuatro, tres, tres, eso es un algo sinceramente que no tiene mucha definición porque, como dicen los entrenadores, porque yo todavía no entrené, no lo puedo decir, los entrenadores más grandes cuando las fichitas se mueven dejan de ser y esa es la realidad. lo que tenemos que hacer como sistema es un equipo compacto, con convicción, con respeto por lo que hacemos y a partir de ahí jugar el fútbol, nada más. ¿El equipo de mañana lo tenés, los titulares, vas a... No, no hay ni titulares ni suplentes, hay un grupo de futbolistas que juegan y otros que entrenan y que se matan por estar siempre adentro, creo que lo que voy a priorizar a lo largo del año es que seamos un grupo de trabajo y obviamente que habrá jugadores que jueguen mucho más que otros, ¿no? Pero hoy la necesidad de tener un plantel consolidado desde la idea y de lo que necesita el equipo es fundamental para mí, o sea, mañana estamos en un momento de prueba y están todos en condiciones de jugar menos Maxi, así que todos jugarán y empezar a terminar la semana con el otro amistoso y ya la semana que viene pensar en el equipo que va a jugar con Racing. Al encontrarte con este plantel que hoy manejás y las características de cada jugador, ¿en qué puesto creés que es necesario e importante reforzar de manera rápida, inminente y que de acuerdo a la idea que vos querés aplicar no tenés el intérprete, digamos? Mirá, creo que esos ya son puntos muy directos y lo que hoy necesitamos es que los que estamos acá lograr el mejor sistema posible o la mejor idea posible de acuerdo a los que estamos acá, o sea, hoy los más importantes son los que estamos acá, no los que vienen afuera, o sea que refuerzos espero que lleguen, ya lo hemos hablado con los dirigentes, estamos muy bien con eso, pero los refuerzos hoy es recuperar a los jugadores que tenemos acá. ¿En alguna posición en particular? Pueden ser en muchas posiciones o en diferentes posiciones, lo que tenemos que dar es, por sobre todas las cosas, importancia del sistema o la idea. después los jugadores que lleguen pueden ser en cualquier lugar y tenemos jugadores, por eso te digo, es volver a un lugar el tema de los refuerzos a lo cual lo importante hoy están acá, después estamos Roberto y los dirigentes están trabajando para que lleguen de la mejor manera y lo más rápido posible y estamos muy bien pero debemos dar la importancia al sistema y después cuando lleguen se darán cuenta dónde van a llegar, qué jugadores llegarán y a dónde van a jugar. Listo, gracias. Gracias. Gracias.